¡Estoche! ¡Mocuanes! Venite a gozar esta cumbia champeoya Venite a bailarla sin contemplación Venite a mover con la cumbia champeoya Deja la vergüenza para otra ocasión Un paso pa' acá y un paso pa' allá Y yo pa' delante y vos para atrás Es la cumbia champeoya Es la cumbia champeoya No te quedes, no te enredes Date la vuelta y te vuelvo a agarrar Es la cumbia champeoya Es la cumbia champeoya Se baila con tragos, también buen y sano Se baila en la disco, ya te lo chinamos Es la cumbia champeoya Es la cumbia champeoya La bailan los viejos igual los chavalos Y hasta las fresitas con sus cervecitas Es la cumbia champeoya Es la cumbia champeoya Venite a gozar esta cumbia champeoya Venite a bailarla sin contemplación Venite a mover con la cumbia champeoya Deja la vergüenza para otra ocasión Ya desde los pueblos a la capital Todita la gente la quiere bailar Es la cumbia champeoya Es la cumbia champeoya En los cumpleaños y en las piñatas Inmierro y verano y en la navidad Es la cumbia champeoya Es la cumbia champeoya Desde terraza hasta el oriental Los ricos y los pobres no pueden parar Es la cumbia champeoya Es la cumbia champeoya Se escucha en la ruta La radio y la tele La ofrece el pirata Y está en internet Es la cumbia champeoya Es la cumbia champeoya Venite a gozar esta cumbia champeoya Venite a bailarla sin contemplación Venite a mover con la cumbia champeoya Deja la vergüenza para otra ocasión